Sinceramente faltaba un video de esto, donde sepan y tengan idealizada la duración que tendrá esta segunda temporada de las perrerías de Mai. ¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy Jamson74 y prepárense que la noticia del día de hoy estará potente y hypeoso. Para comenzar, gracias a MyCrack por pasarme la programación de las perrerías de Mai temporada 2, hoy sabremos cuando se lanzará cada capítulo de esta increíble serie. Ok, tenemos muchas cosas interesantes, pero bueno, para comenzar, el 15 de octubre, que fue cuando se estrenaron las perrerías de Mai, teníamos el capítulo Adiós Amigos. Antes de todo, quiero aclarar que obviamente estos títulos son provisionales, y no quiere decir que cuando se estrenen los capítulos van a tener sí o sí este título. Más que todo, es para que se den una idea de lo que se tratará el episodio. Y también quiero recalcar que posiblemente algunos capítulos se retrasen por alguna inconveniencia que tenga MyCrack a lo largo de este tiempo. Pero bueno, para comenzar, tenemos el primer capítulo llamado Adiós Amigos, que al final se llamó La despedida de Trolli, que salió el 15 de octubre. Y ahí sería el especial de Halloween, que sale el 29 de octubre de este año. Pero bueno, aquí les iré mostrando los títulos, pero hay varios que me interesan y se me hacen muy, pero muy hypeoso. Como por ejemplo, el oscuro secreto de Lexi, que esto lo vamos a ver más adelantito, ahorita vamos a ir con ese tema de este capítulo. Otro que está súper interesante es el de episodio 7, Aquela, la hermana de Mai. Así que ahora confirmamos que Aquela es la hermana de Mai, pero, ujo, ¿de dónde sale? O sea, ¿dónde sale Aquela? ¿Cómo sale? ¿Cómo? ¿Quién es la madre de Mai al final? ¿Quién lo creó? Dios, lo que se viene. Y seguido de esto sigue la trilogía del pasado de Mai, o sea que aquí posiblemente sepamos la creación de Mai, sus familiares o quién posiblemente lo creó. ¡Wow! No vamos ni la mitad de los capítulos, ya estoy flipando. Y bueno, no mines más como una remasterización para especial 30 millones de Mai Crack. Abajito de esto, algo que me interesa es la fusión imposible. ¿A qué se refiere con esta fusión? ¿Será Mai y Trolli desde el cielo queriendo fusionarse? ¿O será Mai Crack fusionándose con Mai.exe, aunque sería un poco raro? O, ujo, o Mai fusionándose con Aquela... De verdad, de verdad que estoy imaginando muchas cosas. Y más loco me tiene al ver el episodio 12 que dice Viaje a Tropicubo. Ujo, que se van a lanzar los libros de Mai y los compas con la serie de las perrerías de Mai. Increíble, es increíble la verdad. Y bueno, aquí también hay unos demás capítulos que van a ver, pero otros que me interesan. Sería el punto exe musical que debe estar potente, así lo digo, pero potente debe estar esa música que ya quiero escucharla y videoreaccionarla. Y como último episodio, trilogía de Karma. ¡Hostia! ¿Quién será Karma? ¿Será un villano? ¿Será un nuevo personaje? ¡Wow! De verdad, ni idea, ni idea, ni idea. Estoy quedando loquísimo. Gente, ustedes díganme en la caja de comentarios quién cree que sea Karma. Increíble. Esto va a estar increíble. Increíble. Vale, segundo punto del día de hoy y es un tema que posiblemente sea muy interesante, pero se trata sobre el capítulo del oscuro secreto de Lexi, que Mai Kran nos tuitea y dice Uff, lo que se viene, dentro de un mes tendremos el episodio más largo y que más profundiza en la historia hasta ahora. Con esto no quiere decir que sería para empezar el capítulo más largo de las perrerías de Mai que ha tenido hasta la fecha y por fin sabremos lo que sería el oscuro secreto de Lexi, en plan, el pasado de Mai.exe. En esto también posiblemente podremos ver el cómo murió su trolino de Mai.exe, su... Bueno, en general, los compas de Mai.exe, el cómo quedó su mundo tan destruido. O sea, o sea, ¿se imaginan lo que estoy diciendo? Esto va a estar re increíble, va a estar re épico, que la verdad solo espero que pase el tiempo volando. ¡Vetele, Nitro, papi! Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones porque estamos cerca de los 4 millones de suscriptores. Si quieres estar más al tanto de todo lo que sería de las perrerías de Mai, siguiendo a nuestras redes sociales que están aquí en la descripción. A todas las redes sociales, ya sea de los administradores de este canal, de Mai Crack, redes sociales de Mai Crack, las redes sociales de los administradores, en fin, de todo. Sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós. Muy buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!